¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenido a un nuevo vídeo de IDK 365 y bueno, os voy a contar, pues lo voy a resumir, supuestamente el primer episodio de esta serie pero que no he podido subirlo porque se escuchaba fuerte esto, hostia una patata, y bueno, estamos buscando cosas, ya he encontrado aquí un spawner, y va a hacer nuestra cajita para vivir, ah bueno, lo tengo en paz de mi porque es guay, Bueno, pues más o menos, eh, lo que ya estaba pensando en hacer es seguir con todo, lo que estaba borrachando Y bueno, vamos a hacer los primeros polígono, vamos a guardar aquí el cajito, a ver, os voy a resumir que estaba grabando y cuando lo hubiera pasado, y no me ha pasado a evitarlo Madre mía, güey, estamos aquí compañero, eh, que se escuchaba fuerte y no se lo escuchaba bien Madre mía. Ahora, yo no me voy a dar con la imagen. Bueno, tiene que mirarlo... What? Se ha teleportado, ¿está todo? Bueno, ya estamos pulados por aquí. Vamos a empezar el episodio. Bueno. Como me llevo otro zombi, lo veo. Adiós. Bueno, si no... No me critiquéis, porque estoy concentrado. Recordad lo que necesitamos aquí. Luego, en algún futuro... Encontramos otra vez la hueva y me encuentro aquí. Y cogemos todo. Bueno, vamos. Uy, uy, uy. Voy a cambiar la espada. Puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Voy a seguir buscando diamantes, tío. Como el lobo siempre de mí. Mira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Empieza a llover. Fuera. Voy a que miedo. Vuelve. Ah, yo hay que en una aldea, y además Hay una aldea que ahora hay. Se va a encontrar una aldea. Ah, bueno, mira, por aquí Por un momento fallé el capítulo El capítulo anterior Tonto Un like con retraso menos de EDK Bueno, tengo un cofre legendario No es broma Tengo un cofre super mágico Para abrir, chavales ¡Dios! Y quiero grabarlo Pero a ver Bueno, no voy a grabar este Que tenga el super mágico Bueno, el legendario, el épico Y el mágico Bueno, yo antes me da igual Porque es para Abrirlo y que luego me salgan los demás Y como hace que no hemos hecho nada Bueno, paso Tranquilo, no sé si me podré aguantar Porque yo Con las ganas que tengo De tener a chispitas Porque, mira, soy un mazo De peca chispitas de espejo Venga, tío, en el mundo Quise con mi hermano, macho Me encontró la aldea A los pocos metros ¿Tío? ¿En serio? Venga, tío, que fuerte Bueno, pues más o menos Estoy buscando una aldea Buah, que peta madre Eh, mi hermano, tío O un desierto Me da igual, tío No, no, no Aquí no encontramos nada, chicos Tío, aquí ya entraremos Como para hacer Muy, una caja Están, tío Vamos, que con una Que se voltería Dios, que sueño Son aquí en España Las 10.38 De la noche Bueno, de la noche De la noche Dios, mi hermano Como grita Dios, puta rata Uy Venga, tuve que pegar Las cosas Como lo dejaron El chest En Que se que no van a volver Paso de volver Nada más No sé por dónde Bueno Bueno, pero vamos Dejando por aquí Bueno, chicos Como siempre Darle a like Suscribirse Y bueno Chao No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Gracias.